Bueno, pues llegaremos de la Valencia. Hemos aparcado, un poquito de trabajo y el día, pues mira, no está muy mal, está nevando en Cataluña. El aeroporto sí lo lleva, tiene una lente delante. Bueno, hemos embarcado sin problema, no pone en problema la bici y estamos solitos. Para que no salga esa puerta y que nos caiga la bicicleta. Bueno, parece que quiere salir el sol, ¿eh? Sí. Bueno, acabamos de llegar, 10 y 20. 11 y 20. ¿Será que mete la barriga? ¿Es agua? ¿Hablas del Rey? Sí. Melchor, ¿te acuerdas lo que tarda este es aquí montar la bici? Mira qué nubecita que se nos está preparando. Pues ya lo leéis, aquí nace el canal de Castilla. Este es el pisuerga. Pedazo de río, ¿eh? Y aquí coge las aguas del canal. Por ahí, ¿por ahí? ¿Qué perfiles, naranja, panzana o plátano? Ya empezamos a comer y no hemos empezado a pedalear. La darsina. Y eso tiene pinta de casitas rurales. No sabemos qué es. Con un poquito frío, de momento no llueve. Ya veremos si tenemos suerte, ¿eh? Primera cosa que vemos. Bueno, estamos haciendo un alto en el camino. Esto es al ar del rey. No, al ar del rey. Herrera de Pichorga, perdón. Nuestra amiga la charcutera. Un poco te enrolles tanto. Y Perico, dándole un poquito la bota para pasar las penalidades. A ver, Juan. Juan. ¿Qué hay? Nada, aquí saludando un poco. Juan, al ar del rey y ahora vamos por la explicación. El Perico le gusta la explicación. Hoy dormimos en la cascada, ¿eh? Debe ser, sí. Ya tenemos barcos como en Francia. Este es el río, sí. Y es que el canal viene de ahí enfrente. Aquello sí es del canal, ¿vale? No, no, porque la hemos dejado aquí a la izquierda. Bueno, no se enseña el camino andando, como siempre. Con una manita. Ese es el canal de Castilla. Este es Héctor. Hola. Aquel es Juan, que no me deja Héctor. Y ese es el canal de Pisuerga. Vamos entre dos canales ahora mismo. Un saludo. Un saludo. Hasta luego, Lucas. Es 15 a 9. Un saludo. Un saludo abandonado estando los molinos. Caminito, muy bien. Está arreglado. La última vez que venimos esto eran más piedras. Y bien, el día se está aportando. A ver si vamos a pasar calor ahora. Hora de comer. Las 2 y 20 de la tarde. Mira. Estas latas las hemos comprado en el mercadillo en Herrera. A la mar en Guau. Fijaros qué pan. Una tortilla que hice ayer. Y esto, nos va a perdonar Bartolo, pero es cecina de burro. De burro. Pobrecillo burro. Bueno, es de caballo realmente. Había de burro también que nos la anda a probar. Está mejor la de burro. Perdona, no Bartolo. Y esto es la esclusa 14. Y esto es una esclusa que funciona. Esta la han hecho... Maribel, mira, ¿te suenan las esclusas? María Luisa, ¿os acordáis de las esclusitas? De los cojones. Bueno, esta es eléctrica. Esta es eléctrica y se abre solita. Un coche del canal. Con el río que va por debajo. Con el río que va por debajo. Y hemos llegado a la esclusa 16. Son las 5 menos 20. Y estamos a 8 kilómetros de cromista. No está mal. ¿Cómo lo llevas, Capi? Qué estupeta. Como nos diría nuestro amigo Alberto, pasando penalidades. Unas penalidades, dos puestas abajo. No hay ni una puesta arriba. Vaya aburrimiento. Esto es muy aburrido. Esto. Y encima ahora vamos a entrar en el Camino Santiago, macho. Lo que te faltaba. Yo voy a quedar dormida la casa esa. Anda, que al final te vas a hacer peregrino. Y llegamos a Promistán. Nos juntamos con el Camino Santiago. Estaba con el Camino Santiago. Aquí el Camino Santiago. Nos entraba bastante con la caja. Vamos a ver si tenemos un grande río que va a estar aquí. Los aquí vamos. Pues ya nos hemos escuchado. Vamos a ver si hay un cuadro derecho de la mañana. Vamos, aquí vamos. Ya nos hemos escuchado. Ya nos hemos escuchado. Estamos haciendo un cuadro en la mañana. Estamos en un centro de turismo rural, San Telmo, este es el albergue municipal que la han remozado, debe estar mejor, un hotel y la famosa iglesia de San Martín. Está cerrada, ¿no? Hola amigos, la iglesia de San Martín está cerrada, como siempre, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y aquí es donde hemos dormido, en Fromi está en el centro de turismo rural San Telmo, con su pozo, esto es su jardincito para aquí, para donde es la ropa. Pero el año pasado, el año pasado, los minutos, 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 los minutos. No, no, pero las noches se están en mitad de la hija, porque eso, como muchas veces, los minutos. Gracias por ver el video.